en México, en español, querido Kurt, gran amigo también de Sin Censura, te saludamos con mucho gusto desde una casa que no es de 300 millones, pero también está bonita, mi querido Kurt Hardware Sí, este Vicente, tampoco la mía hay que decirla, este, muy claramente aquí pues... Ah, se ve la caoba los muebles y todo Voy a dar vuelta aquí a la cámara para que vean la alberca en la cancha de tenis, ahorita eso, ¿no? Pero miren, ya acabo de aprender algo, la mesa acaba de empezar y acabo de aprender una nueva frase, para cabrón, cabrón y medio ya la tengo anotado Bueno, aquí hay tres que pueden sostener esa frase, bueno, cuatro, déjenme incluirme, no quiero pecar de soberbia pero somos cuatro que podemos sostener una frase así, mi querido Kurt, déjame saludar también a Eduardo Sabugal, al maestro Eduardo Sabugal, al doctor Eduardo Sabugal, gran amigo de Sin Censura también, ¿cómo estás Eduardo? Buenos días Entramos Buenos días ¿Qué tal Vicente? Muy buenos días Hola Paco, hola Kurt Un gusto estar con ustedes Este, ya aquí, listo Bueno, pues le empezamos Usted dice maestro Maestro Paco Cruz La experiencia manda ¿Por qué tema le entramos? Tú me dices Hay temas en México Hay temas en Estados Unidos Tú dices Paco Mira, Vicente Todos son importantes En realidad ¿Pero qué te parece Si arrancamos Con la reforma La reforma judicial Que está en este país En estos momentos En la parte ardua Mira, yo digo No es la reforma judicial En realidad Ese va a ser consecuencia Eso ya es un hecho Los ministros Se pueden parar de cabeza Se pueden poner a llorar Como Luis María Aguilar Morales Que prestó su mansión Porque eso de residencia Se queda corto Su mansión Para aquel encuentro clandestino De Norma Lucía Piña Hernández Con Alito Moreno Tres magistrados Del Tribunal Electoral En realidad La guerra Vicente Es hoy Por el Congreso De la Unión Por el Congreso De la Unión Si Los ministros En este momento Participan En las asambleas Los diálogos nacionales Por la reforma O participan Como lo vimos A este ministro Llorón En conferencias virtuales Para quejarse Para poner En la mesa O llamar a un diálogo Con la presidenta Futura de este país Claudia Shea Mampardo O con el presidente Andrés Manuel López Obrador En lo que le queda de gobierno En realidad Están distrayendo la atención Porque tienen La mira fija En los magistrados Del tribunal Para que Para que los magistrados Del tribunal Como lo explicó Esta mañana La La secretaria De gobernación Eviten Lo que llaman La sobre representación O den una interpretación Distinta a la constitución De tal forma que Alito Puede hacer una ficha Importante En la O una especie De bisagra En el senado En la cámara De diputados Para negociar Con Morena Para negociar Con el PRI Y frenar Finalmente La reforma Al poder judicial Es decir Estamos nosotros Con la mira puesta Todos en la reforma judicial Pero la batalla Se está dando En el tribunal electoral Del poder judicial De la federación Que máximo El día último De agosto Tiene que dar O la validar La elección De De Diputados De senadores Y a partir de ahí Interpretar O seguir Al pie De A pie juntillas La constitución Para otorgar El número De Diputados Y de senadores De representación Proporcional Y en el caso De senadores También el de mayoría El de primera Minoría Este Y tratar De frenar Que esa reforma Esa reforma Que en este momento No importa lo que hagan Que salgan a llorar O que salgan a quejarse O la ministra Presidenta Que tiene una especie De De tour De prensa Se queje Todo lo que Diga Todo lo que diga Esa reforma Ya es un hecho Vicente ¿Por qué? Porque hay un mandato Hay un mandato En las urnas Lo sabe Claudio Lo sabe Andrés Manuel López Obrador Que además Es un zorro Va Tomando cuenta O la palabra Como un tipo Inteligente Es un político Que sabe lo que está Haciendo Así que la mira Digo para mí En este momento Estamos todos Distraídos Con el Con este Tour De Y estas asambleas Nacionales Por la reforma Del Poder Judicial Pero en realidad Norma Lucía Piña Hernández Ya lo dijo Alito En este video Que estábamos Viendo Lo dijo Vamos a apoyar Al Poder Judicial Federal Y la única forma Que lo pueden ayudar En este momento Es que Norma Lucía Piña Logre Influir En los tres No en cinco Sino en tres Magistrados Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Para Que en el momento Que el INE Haga la distribución O la entrega De Escaños O curules Este Para el Congreso De la Unión Evitar que Morena Tenga Las tres Cuartas Partes De los dos Y venderse Muy caro Pero la idea Es frenar Frenar esa reforma Así que Para mí La situación Es esa Vicente Que estamos todos Enfrascados En la reforma Y Norma Lucía Piña Hernández Como lo decía Este video Este video En este video Está enfocada Más en que En evitar Lo que ellos llaman La sobre representación En el Congreso Para qué Para evitar Una reforma Al Poder Judicial Pero pues vamos a tener Por lo menos de aquí Al treinta de agosto Para divertirnos Para seguir la información Vicente Y ver esta batalla Y te digo Sin dejar de lado Que Que en el INE Y en el Tribunal Electoral Tienen que definir Ya en Unas semanas Cómo se va a dar La representación En la Cámara De Diputados Cómo se va a dar La representación En el Senado Y a partir de ahí La guerra Sí ya va a ser La reforma Al Poder Judicial Antes vamos a ver Alito Con este mensaje Con una campaña Para defender Al Poder Judicial De la Federación Vicente